Amapulim, Amapulim, Rafael de Fortaleza Lola Hermanos Leonorio Rebeca Camila, mi señor Ajo Ajo Amapulim 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 Pero, pero, una respuesta Para decirte Que suena Ese veneno tomado Para quitarmela Amapulim Si tu, por tu... Suena Para quitarme Amapulim 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 Pero, pero, la respuesta para que se vea dicho Ese veneno tomaré, para quitarme el amor Si me dices sí, 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 porque moriré Si me dices no, 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 porque moriré ¡Ajá, ajá! Hermanos, siguen alegría, siguen las canciones Para todo el Perú, para la costa ¡Ginete, ginete, eh! ¡Ginete, ginete, eh! ¡Ginete, ginete, eh! ¡Ginete, ginete, eh! Gato ¿Cómo te quiere, baile? ¡Muchas gracias, gracias! ¡Buenos gatos! ¡Somora Diana! ¡Sí! ¡Gracias! Para Marcia, la reina de las Andalias ¿Por qué vienes a buscarme, amor? Se ha perdido ya, como yo no pide, o pide ha perdido Si sabías que no se pierde, no verás gozado, no me seguiré, tu ingratante Toma, toma Toma ¡Gracias! ¡Gracias, grato, se lo sabe mi dolor! ¡Dargarias, grato, se me sabe mi dolor! Vamos a cachay, cachay traducciones de gente rica de Santa Marta Richard Berrecon, de la Richard Berrecon La gente de Oroya ¿Por qué vienes a buscar mi amor? Pachín, se ha perdido ya, como yo también, porque ha perdido Marcia, si sabías que ibas a perder, me hubieras jugado Con mi sensinito y grata mujer Agrafito, agrafo, se lo sabe mi dolor 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 ¡Vamos Truco! Margarita ¡Salud! 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 ¡Como goza Rebeca! ¡Como baila Rebeca! Me aconsejaba por tus padres, me abandonas Calgando el amor que me cuidaste Yo te tuve, te mantuve, me abandoné Y ahora te alegro de mí Me muero en el pesar que otros ocupan mi lugar ¡Salud! 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 ¡El vestido azul! ¡El vestido azul! ¿Qué hiciste un día? Fue testigo de lo que pasó aquella noche ¡El vestido azul! ¿Qué hiciste un día? Fue testigo de lo que pasó aquella noche ¡Giu-Giu-Giu-Giu-Giu-Giu-Giu-Rab보 na ¡W hospital a Forona! ¡Ach tú! ¡Giu-Giu-Giu-Giu-Giu-Giu! Estoy sufriendo, güey. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero verte, quiero hablarte, que me pones aquí. Quiero verte, quiero hablarte, que me pones aquí. Que quería. ¡Vamos! Quiero verte. Intento ya vivir sin ti. Poco yo llego sin alemán. Cuando te vi por ti. Cuando te vi por ti. ¡Ey! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Como cachai! ¡No se vuelan a cachai! ¡Despuesta, después! ¡Sí! 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 ¡Acomo gato! ¡Muy bien! ¡Muy bien!